Pues el haber quedado entre los 28 participantes aquí en la final, pues se siente que algo especial tienes, de tanta gente y mucha gente preparada que venía y llegar hasta aquí, no me lo esperaba, no me lo esperaba ni por el forro, el día que los conocía todos en el avión, todos muy deportistas, que si uno monitor de spinning, otro que si Archaina, el otro, o sea, toda gente preparadísima, escaladores, nadadores, todos, 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 todos hacían algo, yo me veía entre ellos y digo, pero ¿dónde voy? Pero si no, soy más que un pobre agricultor que no, pero bueno. Es un orgullo terrible, es una cosa que en ningún momento me había esperado, de hecho, pues bueno, vi a la gente cuando, pues a los chicos cuando vinimos juntos, que vinimos en el avión y lo hablaba con mis padres y con mi novia que me fueron a despedir al aeropuerto y dije, bueno, yo estaré de vuelta en una semana, estaré de vuelta fijo, porque gente muy corpulenta, físicamente muy, pues muy entrenados y yo me veía con mi cuerpillo y pues que soy pequeño y la verdad que dije, va, en una semana estoy de vuelta tranquilamente. ¿Dónde me he metido, no? ¿Dónde me he metido? ¿Qué haré yo aquí? Espero no ser la primera en irme a casa, ¿no? Yo creo que el objetivo primero que nos marcamos todos cuando venimos aquí es, espero no ser el primero en irme a casa. Para haber llegado hasta aquí supongo que tengo mucha perseverancia, el no rendirme nunca y bueno, eso, que soy muy cabezona. Pues para mí es más que un orgullo, es un reto, una satisfacción personal, sobre todo con la edad que tengo y bueno, pues físicamente igual no estoy tan dotado, tan preparado como chavales de 20, 25, 30 años y muy orgulloso de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!